Hay un asunto aquí muy delicado, porque una autoridad eclesiástica acaba de declarar que las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes son mártires. Bueno, pues, los que han sufrido abuso sexual por parte de curas señalan que las oraciones no servirán para que sus agresores rindan cuentas. Joaquín Aguilar y Jesús Romero Colín, víctimas de abuso sexual de sacerdotes, señalaron que no son mártires, sino víctimas de clérigos solapados por el cardenal Norberto Rivera Carrera. Además, denunciaron que la jerarquía aún cubre a padres pederastas, ya que hay casos recientes en Oaxaca, San Luis Potosí y León, donde los obispos conocieron las denuncias. Aguilar, víctima del sacerdote Nicolás Aguilar, a quien denunció en Estados Unidos junto con el cardenal Norberto Rivera, comenzó que desde que dio a conocer los abusos siempre han sido perseguidos. Dios, no me considero mártir, me confieso entre nosotros y nos perdonamos, pero es un mecanismo que la iglesia quiere ahora cambiar. El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Pérez García, opinó que la declaración de los sacerdotes es cándida porque, más allá de que la iglesia los considere mártires, todo queda en el ámbito religioso, en el que su propia mirada, pero no la de la lógica, la de la justicia, toman posición. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que constitucional es el artículo del Código Federal que establece una pena de nueve a dieciocho años de prisión contra aquellas personas que cometan el delito de pederastia y los supuestos en que este ilícito se puede realizar. Es una lucha que tiene muchos años ya en México y que tuvo su principal escándalo en Estados Unidos donde se pagaron cientos de miles de dólares de compensación para que el escándalo no siguiera y los acusados no fueran llevados a juicio. Casi fue a la quiebra la iglesia No, quebró la arquidiocesis de México. Sí, pero aquí cuentan con mucho apoyo con los jueces. Es la diferencia con Estados Unidos. Aquí se olvida todo. No solo de los jueces, aquí no cumplimos. Lo que digan en el Vaticano aquí no se oye, ¿eh? vivan con humildad, compórtense. No, no, no. Uy, uy, uy. Ya quisiéramos. Y eso se dijo desde allá, que eran víctimas. No se dijo aquí en México. Hemos tenido algunos representantes religiosos como Don Onésimo que escandalizaban porque en todas las reuniones de alta sociedad presumía sobre todo cuando celebraba su onomástico, ¿no? Sí, su cumpleaños era como la fiesta de 15 años de 20 quinceañeras en una colonia. No, del jet set. Sí, sí, sí. Y asistían empresarios, los más altos empresarios de este país asistían a su cumpleaños gobernadores de todo, hasta representantes de otras iglesias. Y además tuvimos un organizador de unos misioneros que también hasta después de su muerte se dio a conocer las condiciones de vida que tenía. Marcial Maciel que además tenía varios hijos abusó de ellos y no sabemos de cuántos más niños jovencitos que estuvieron a su alrededor y lo más penoso es que en cierto modo fue protegido por Juan Pablo II. Otro que sale del clóset. Bueno, es la forma, ¿no?, de... que admita sus preferencias íntimas alguien. Aquí fue muy famoso Barry Manilow, ¿no? Sí, cómo no. Tiene un número copa. Copacabana. Sí, con mucho ritmo, mucho sabor. Parece tropical, pero... Agringada. Gringo. Relata un drama espantoso. Sí, la historia es terrible. Pues es la historia de una corista de lo que era el Copacabana que se enamora de un betoni. A sus hombres lo pasó por un chulo. Un chulo. Pero se lo matan. Entonces ella cae en el alcoholismo y cuando cambian el Copacabana a la disco de este espector, ¿cómo se llama? Tomasini. 54. El estudio 54. Ella se ve ahí ya vestida de tropical y llorando en una mesa. Olvidada en un rincón como la muñeca. También el Copacabana era un cabare, ¿no? Es eso. Siempre. Cuba también. De los centros nocturnos más famosos. En Nueva York y en Cuba. Nueva York. En Nueva York era un lugar, como dice Mario, antes del 54, era el lugar más animado al norte de la banda. Ahí es donde un cantante de niño le decía a su mamá que era su hermana que cuando creciera iba a llegar a actuar ahí. ¿Cómo se llamaba ese cantante? ¿En Nueva York? Que después tuvo una vida muy trágica y murió casi calvo, muy joven. Hay una cinta que retrata su existencia. ¿Cómo se llama? pero no... Sí, Bobby Darin. Bobby Darin. Sí, es verdad y en su película lo menciona, sí, sí, sí. Porque la película está desde sus primeros... una parte de sus primeros años. Sí, desde la niñez. Sí. Que él tenía el sueño porque la mamá le insistía en que cuando creciera y se hiciera famoso porque le gustaba cantar, estaría en ese sitio en los anuncios que tenían las fotografías de las estrellas del lugar. Y a él lo matan apuñaladas, ¿no? No, ese es Salmineo. Salmineo, sí. El doctor tenía un problema cardíaco permanente y pues lo limitaba mucho pero él llegó a ser una gran estrella de Jorge. Se casa con... Sandra Dí. Sandra Dí. Sandra Dí. Con Sandra Dí. Y los dos viven una vida trágica. Sí. Bueno, pues el cantante Barry Manilow habló por primera vez de manera pública de su homosexualidad y aseguró en una entrevista que ocultó ese hecho durante años porque creía que podría decepcionar a sus seguidores. Pensé que decepcionaría a mis fans si supiera que era gay pero cuando descubrieron que Gary Kieff y yo estábamos juntos se pusieron muy felices. La reacción fue muy bonita dijo el músico. Nunca fue un secreto muy... ¿Dónde está la noticia? Yo no entiendo dónde viene la noticia porque como dice el varado las lentejuelas algo anunciaban. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!